Este año vamos a hacer dos ferias en una, apostando al final por un sector artesano que nos da mucho y que pide poco. La presencia física nuestra este año es totalmente distinta a la que ha sido siempre. Este año hemos querido fusionar las dos ferias juntas debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos y vamos a desarrollar esta actividad los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Parque y Museo Etnográfico de Pinoleres y también como novedad comentarles que haremos ese mismo fin de semana una feria online, una feria virtual para desarrollar también esta actividad. Siempre siendo una feria, siempre siendo cultura, responsable y segura. Yo creo que se ha dado un paso importante de valentía absoluta en apostar que el año 2020 se realice la feria también. Los auténticos protagonistas van a ser los artesanos y las artesanas. Lo que le pedimos a la sociedad en general es que no los abandonen y que estén ese fin de semana con ellos, que estén en Pinoleres con esa sonrisa que nos están ofreciendo para que se acerquen allí. Y por tanto es de obligado cumplimiento que tanto las administraciones, todas las instituciones, pero también la población en general estemos con este sector tan importante, con esta actividad económica que tiene un altísimo valor para la isla de Tenerife. Lo importante no es el paso del tiempo, lo importante es que el espíritu filosófico por el que nació la feria de Pinoleres, hoy proyecto cultural, se sigue manteniendo intacto.